la intervención y la detención de estos zampones. Ahora les da vergüenza, ¿no? Ahora esconden sus rostros, ahora les da vergüenza cuando están en manos de la policía, pero cuando se enfrentan a sus víctimas, ahí sí que son bastante valientes, ¿no? Y si están armados, se creen superpoderosos. Ojalá que su detención sea por un buen tiempo y que no regresen a delinquir prontamente a las calles. Vamos a otras noticias, hablemos ahora de...